y más a ni la ciudad necesita héroes madre mía qué clase de ti a ron en el puesto me río yo de batman y de los cuatro fantásticos de la liga de la justicia de los vengadores y mi prima de mauritania la bien de verdad macho escucha que tío más pollo que estamos en el dc universo online un juego que es totalmente gratuito en la store que bueno a un estilo a estos típicos juegos que te cuestan gratis pero si quieres dc y si quieres potenciarte pues amigos suelta la panoja efectivamente tira de tarjeta pero está bastante bien la verdad que sí un segundo porque creo que está sonando mucho el juego igual no se me escucha bien así que voy a quitarle un poquito de sonido al juego quítale quítale y ahí está perfecto a ésta y bueno pues tenemos nuestros personajes superhéroes creados si más no recuerdo y más digamos tiene de tutor a superman puede ser y yo tengo de tutor ahora como no a batman está claro como estamos haciendo misiones del modo historia pues a la vez y tenemos una misión que la pone aquí en la pantalla que se llama el mundo del mañana si es una película ya directamente ss y bueno aquí estáis viendo que tenemos en el mapa la flechita amarilla vamos para allá no hay más directamente ya vamos para allá a ver dónde nos manda aquí estamos con otro personaje mira mira soy una avioneta mira como vuelo uy que me caigo aquí estáis viendo pues bueno lo que sale en verde son amigos gente pues va a ser otra gente jugando y por qué me sale aquí todo el rato dando vueltas tú que me viene para acá tú para la ciudad de frente ahora y bien vamos ahora el turbito ahora y todo aquello que saca en rojo en el minimapa pues enemigo a destruir en el maigo está bastante bien estaba hasta ahora me han jugado unas cinco o seis misiones del modo historia y está bastante bien si es verdad y se aconseja jugarlo con amigos porque bueno si lo juegas solo si solo los juegos estos de rpg y demás jugarlo solo porque este juego tiene ya su tiempo no es de ahora ni mucho menos si si estaba en play 3 exactamente yo me acuerdo que jugué y estaba en una misión que tenía que luchar contra harley queen y me daba pal pero y lo dejé ahí por eso porque si es que no hay manera de ganar esta tía y que no te podías resistir a su encanto eso también eso ya por descontado estamos llegando creo estoy en briniac zona de incursión de briniac estamos aquí llegando madre mía no está lejos de cojones lejos lejos yo no sé si nos hemos cogido un teletransporte hubiéramos tardado menos puede ser pero bueno también enseñamos la ciudad un poquito así volando voy y volando vengo vale allí veo ya eso lo que sale en verde el si es donde están las lanzacitas ¿no? si el borado y verde hoy chinatown míralo si comenzaría de chinatown chinatatown oh y police y me tiro para abajo madre mía que salto ya la leche que le he pegado aquí al techo vamos a esperar a super calle y estoy por aquí es la verde ¿verdad? si aquí es quieto ¿qué te pasa ahí? entro un pelín colado venga vamos hoy me ha salido superman ay que diarrón es que musculo que flequillo vale ya estamos aquí tenemos que ir aquí a la izquierda entramos por aquí esto es como una zona social y este está aquí desconectado y está dando por allá que venga hambre aquí a la izquierda con estas escaleras a mí es como sartan aquí tenemos que venir tenemos que hablar con este hombre ajá con esta muchacha hoy hola satana circe vale necesitan refuerzo y más ve a metrópolis vámonos vamos a salir para fuera venga te sigo cabe decir que aquí estamos en metrópolis la ciudad de superman exactamente y también está gotham gotham podemos ir a todos los sitios venga metrópolis vamos fuera mira vamos y me vuelvo a salir superman si es que no eh derecha de auto eh cuidado eh si vale a la derecha aquí tenemos que ir aquí de frente y más vamos venga de frente venga volando voy cómo no vamos a activar el turbo ahí va cuadramos la imagen si mal no recuerdo se puede mojar más todavía la velocidad si ya vamos rápido con el turbo esto y lo imagínate otro turbo más pues podremos como ratas que que mill a la vuelta sí 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 chihau shot mira esta coperta de cíclope por ahí también ah si y es que lo tiene todo 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 lo tiene todo y no descubrirlo antes vamos a ver avenida del mañana vale aquí ya marca esto es naranja si a ver a ver aquí a ver aquí man a ver aquí que hemos llegado ojo Yo creo que es abajo, puede ser abajo Aquí abajo, Isma Me está diciendo que vaya por aquí Ver, derrota A los bestiamorfos ¿Por qué es con eso? Venga, lleva uno Venga Mira, está aquí con The Warman Aquí, mirad, con la chuchita aquí, tirando Ole, está aquí, está aquí The Warman, hola, venga Con la escopeta esta que pega fuerte Toma, da una granada De estas duridoras, que ves aquí medio loco Toma Venga, ahí Uy, Amazonas hechizadas De aquí, fuera, venga Devorador bestiamorfo Tras, tras, tras Toma, maleante bestiamorfo Si es que Solo con los nombres ya Berserker Villamorfo, bestiamorfo Ahí, toma Una armada para ti, para que vales Ahí hay otro, venga, otra armada Ay, mira, sale un botín Para los dos Perfecto, vamos a darle a este Perfecto A ver Botín del grupo Capa de piel de Bengo Venga, te lo paso para ti Pues venga, necesidad Muchas gracias, hombre Ahí estamos Vamos a seguir matando aquí Bicharrajo Eh, que pasa aquí Quiero mentir yo Que tocan a Gondilhuomo Me cachis la más Venga, toma Es una granada ahí Venga, toma Tata, 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 tata Pues no, no la hemos visto todavía Todavía no Vale, libera a Amazonas Venga, sí Si es que no las vemos Eh, 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 eh Aquí, aquí, aquí Amazonas hechizada Claro, ahí, ahí, toma Toma, 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 toma Y toma Vale Ahí Ajá Vale Venga, una Vale, una Amazonas, libera A ver, aquí, aquí, aquí Parece que no Aquí hay un peleo Aquí Mira, aquí hay un punto Hay un deja de exclamación Cuidado Que siempre viene bien Coge los puntitos estos Tras Venga Perfecto Seguimos matando Aquí, aquí abajo Está lento, seguro Mira, aquí tengo otra Bestiamorfo Venga Salen Bestiamorfo Pero no salen Amazonas Que es lo gracioso Si, aquí tengo yo una Pues voy para allá Ahora mismo Mira, aquí hay una Venga Yo le doy A ver Vale, otra menos Bien Ya tenemos tres Otra más Venga, aquí hay otra Aquí hay otra No, esta no ha convertido todavía Le damos mandanguilla Ya que estamos Tras Vale, vamos a ver Otro botín de grupo Vamos a ver Cuerno de bestia encantada A ti Bueno Para codicia Codicia Eh Allí, cabrones Mira, aquí tengo yo una Allí hay otra Mira, aquí tengo yo una Esperate Es que está aquí yo dando A Wonder Woman Traca, 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 traca La granada como pega, tío, es increíble Vale Ya tenemos una Y ahora te disparo Va a darle a esto Vale La vas a pegarme Meizcachi la más Toma granada, compañero Sí, señor Y ahora Otra Perfecto Sigue vivo el tío Vale Aquí la tengo yo ya, eh, Calle Vale, va, espérate ¿Te has saltado? Venga, sí Al diario Completado Vista velada de Archimago Mandado A ver Habla con la teniente Pitia Uy, nivel 13 Con premio A ver, espérate Que... No, eventos no quiero Yo quiero diario La búsqueda de Wonder Girl, ¿no? Me dice que... Que habla con Pitia Efectivamente Que estoy subiendo por el edificio este Que nunca se acaba ¿Dónde estás? Madre mía Ahora Cuchi, cuchi Que no sé Que sí que hay el edificio para arriba Pero bueno Madre mía Qué pedazo de edificio Sí, sí, sí Míralo Venga, venga Venga, te sigo Vale, es aquí abajo ya Por para abajo Aquí en el de este morado Es verdad Uy Dios, qué leche pegado Uy Es aquí Es aquí arriba Mira, aquí está Pitia Ah, mira, aquí está Teniente Pitia Amazonia Amazona mala Vamos Yo ya estoy con ella Y yo aquí estoy Venga Vamos a darle Teniente Pitia Sí, he venido Sí, sí, sí Venga, aceptad Vale Vale Interroga No, pero esa no es Es esta de aquí Es verdad Esta de aquí, hombre Hay que interrogar A los bestiamorfos Berserques ¿Cómo se llama la misión? Se llama Otra vez Diario La búsqueda de Wonder Girl Vale Voy a darle Para activarla de aquí Mira aquí hay un interrogo Unas clamas Exactamente Interroga a los bestiamorfos ¿No? Mira aquí A ver Tienes que interrogar ¿No? Sí Yo estoy interrogando a uno Vale 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 Ya tenemos a uno Mira aquí hay otro Venga Tras, 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 tras Toma Uy Venga Toma, toma Cortecita Mira Vale Aquí tengo ya otro Ahí Vale Maleante No, este no nos interesa Pero bueno Ya que está dando aquí por culo Venga, maleante Lo he matado Ahora, fuera Vale Vale A ver, ver, cel Aquí, aquí, aquí Mira, más de este Botín del grupo Venga, para ti va otro cuerno Vale Tras, 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 tras me han zumbado pero me han dejado fuera de combate ostia que te han follado es verdad yo lo estoy diciendo vale ya te he interrogado donde estas? aquí eh pero no te puedo no puedes hacer nada solamente lo de huir entonces huir? si si mira lo doy y me tiras para atras es verdad? bueno te espero aqui porque quedan dos vale si no llueve esto a lo mejor pilarlo todo a ver si no llego muy lejos de donde estas tu te ha salido un 7 7 de 15 confisca el ICI de los bestiamorfos a mi me sale absorbe los restos de la voluntad de Circe todavía eh 7 de 8 espérate esta en la búsqueda de Wanderger verdad? si ahora destruye las piedras de Sisyphine si y recoge muestras de la vida y recoge muestras de la escena vale cuesta la búsqueda de Wanderger y recoge muestras de la búsqueda de Wanderger y le ponte a la 9 de 15 A ver me pone destruye las piedras Csifin y recoge muestras del futuro de Circe, recoge muestras y confisca a Alixir que pone 9 de 15. ¿eh? 9 de 15, si. No puede ser, a mí me salen 8. Me sale lo de las piedras que son 0 de 3 y recoge las muestras de Circe las bestias caídas. Vamos a ver. Ah, yo ya estoy por aquí. Y creo que Callejín. Sí, vale, te veo, sí, te veo. Vale, perfecto, ahí, ahí, eso es. Vale, ya tengo 1 de 3. Vale, oye, cuidado con el picharraco este, ahí. Está fuerte, ni polla. Toma. Uf. Toma, no la bola de fuego. Toma, 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 toma. Vale, y aquí hay más. Vale, me lo está burdió. Vale, ya tengo una. Hostia, sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Dios. Lo veo, lo veo, nivel 46, vete de aquí, vete de aquí, a la puta. Espérate que te puedo curar, quieto. Corre. Y nos vamos de aquí, pero echando hostia. Ah, vale, ya está ahí. Reunión, aquí. Uf. La leche. ¿Qué cago en ti, chaval? Vale, me pone destruye las piedras. Y yo que iba desmotivado, ¿sabes? Por el minotaura y... Mira, aquí hay una interrogación, Isma. Voy a coger. Mira, aquí hay una... ¡Oh, mío! Aquí hay una piedra. Sí, aquí está la piedra. Vale, vale. Mira, aquí hay otra piedra de estas. Sí, míralo. Venga, lo has rucido. Vale, me están violando. Sí, me han violado. Oye, pues espérate. ¡Mambio! ¡Coño! Como zumbas, ¿no? ¿Dónde estás, Isma? Que no te veo. Nada, estoy muriéndome ya. Ya me he muerto. ¡Oh! ¿Qué estás pasando tú? No pasa nada. Voy para allá corriendo como el chamizo. Venga, venga, a ver si pudiera... Me he cargado unos cuantos. Le tiro a la granada. Eso es. Vale. Vale, no está muy lejos. No, está aquí al lado. Le hace mucho daño. Está aquí al lado. Me falta una piedra de esas, tío. Venga, a ver si... Vale, está aquí la piedra. Sí, la veo, la veo. Toma, toma, toma. Muere, 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 muere. Vale, bien. Vamos a ver. Madre mía, cómo pegan tú. Ahí. Venga, una piedra acá ahí ya. Vale. Vale. ¿Ostén fragmentos de las piedras? Sí, sí, fin. Esta. Espera, 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 que me viola, eh. Espera, tío, otra vez, eh. Vale, ya está. Me queda uno. Estos son duros de pelar, tío. Madre mía. Sí, sí, espérate, voy. Mira, espérate. ¡Uh! Dios, Dios, pensaba que tenía la superpada. Me viola, me viola, eh. Dios, Dios. Pero vamos. Sí, 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 pero... Venga, venga. Pero que me voy. ¡Uf! Vamos aquí arriba, lo que sea. Destruir la barrera. Vamos aquí, pero vamos. Yo no quiero ver el Minotauro. Vale, aquí dentro. Vale. A ver, a mí me sale la estación del metro. Vale, vale, sí, espérate, a ver. Esta adicuada, misión. Destruir la barrera, completada. Exactamente. Completada. Está aquí. Sí, aquí. Y ahora... A ver... ¿Os dice que has empezado tú? Aquí, aquí, aquí. Pone... Ve a la estación del metro para continuar la misión. Ah, vale, sí, es cierto. Y aquí abajo. Vale, ha entrado el metro aquí. Hay una exclamación de estas. Una de estas, una mazana, una tarana. Vamos a hablar con ella. Esto será una secundaria. Bueno, vamos a coger y entramos aquí. Sí, el espejo de Narciso. Madre mía, ya estás pegando fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf. Voy para allá. Vale. Entrando. Encuentra a la giganta. La picanta. Vale, Calle. ¿Te acuerdas lo que me pasa a mí con la mierda esta? Otra vez, ¿no? Otra vez. Tengo que ir volando. Buena tela, tú. Teniente, ¿qué te pasa? Ayuda a este hombre. Ah, pero esta es... Ah, bueno, vamos a aceptarla. Claro, claro. Dios, que le echamos en pegado, tú. No ves, no ves, no ves. Se me ve como... Dios. Yo sí, no veo un carajo, ¿eh? Venga, venga, venga. Vale, vale. Vamos limpiando poco a poco. Sí, sí, sí. Aquí atrás hay una exclamación misma. Aquí, al teniente... Espérate. Venga. ¿Otra secundaria aquí dentro? Mira, joplita menor. Esta es la que hay que salvar. Vale, vale. Lo salvamos, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Venga, tú. Que no veo. No veo, ¿eh? Vale, vale, madre mía. Vale. Una menos. Muchas gracias. Hola. Hostia. General Teritus. General Javali. Famílicu. ¡Qué feo, eh! Dios puti. Bueno, tú sigas ya al fondo. Cuidado con este que no me fío. Eso, toma. Tú, tú, la granada. Ahí, ahí. Vale, pero por qué. ¿Qué coño se me ve a mí esto tan mal? Muy, muy, muy. Vale. Otro. Ahora sí. Venga. Devorador. Bestia mono este. O como sea. Vamos a ver. Venga. Y la granada. Ahí. Bien. Venga, a este le pego aquí. Ahora sí. Venga, venga, venga. Y la metralleta. Bendito sea la mierda esta. Bien, bien, bien. Le he dado. Otra. Chuuu. Para que hay que explotan. Bien. Vale, a este hay que ayudarla. Ahí, le ayudamos. Venga. Ahí. Bien, bien. Vamos a ir cogiendo cosas. Toma, payaso. General maricón. A ver si cae. Venga, perfecto. Joder, 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 joder. Dios, 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 Dios. Tú, Doriano, huya, hombre. Toma. Venga. Eh, que me está pegando. Que muchas veces se te ponen hasta por atrás, ¿sabes? A pegarte ni te das cuenta. Pero es que estoy volando. ¿Quién coño me pega? Cuidado, Isma. A ver. Que me están pegando. No sé quién es. A ver. Mira, este de aquí. A la polla. Espérate, no me revivas. No me revivas. Vale. A ver si se me quita el fallo. Espérate, tío. Mejor que sigue. Si no, a ver si te mando otra vez fuera, tío. Vamos a ver. Huir. Reunión. Reunión. ¿Qué es el grupo? Ahí ya, es para ti. Ah, escucho. Estoy aquí. Otra vez. Venga. Le tiro la granada. Toma, toma, toma. Yo le meto así. Ahí, ahí. Aunque no se vea un carajo. Pero bueno. Ahí la granada como pega. Espera aquí, gigantón. Toma, toma. ¿Qué me pasa? Que está ahí, muere ya. Ahora sí, ahora sí. Sí, señor. Vale. A ver. Botín de grupo. Ahí, ahí botín misma. Pues para ti, tú entonces. Vale, entonces en necesidad. A ver, ¿qué? ¿Seguimos aquí matando a esto o qué? Sí, Carlos. Sí, todavía no hemos acabado. Vale. Dios, como pegan tú. Bueno, bueno, ahí más. Seguimos. Eh, agente de policía. ¿Qué pasa aquí? Ayúdale. Eh, ¿dónde vas a pegarte tú? Hostia, 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 hostia. Lo veo. Dios, Dios. Uh, uh. Uh, uh. ¿Cómo pegan tú? Aturdido. Joder, a ver si pudiera. ¡Ah, tío, me ha matado el puto reino! No, pues, no, pues, que me van a matar a mí también. ¡Aja! ¡Uf! ¡Uh! Ahora sí. ¡Oh! Ahí. Uy. Ahora sí le voy a dar a Ubi. Ahora sí, no. Y yo también estoy contigo. Le voy a dar a Ubi porque esto no puede hacer que se me pete a mí de esta manera, hombre. Ya, vamos, vamos. Uy. A ver, teniente. ¡Ah! Pues no se me arregla, tío. ¿No? ¡Uh! Voy a tener que salir y volver a entrar. No, espérate. Si estamos aquí ya con esto... Porque volando no pasa nada, pero... Bueno, pues vamos a ir eliminándolo poco a poco. Ahí, ahí. Ahí se le pegó. Mure, mure, mure. Ahí va. Ahí va, ese sí, también. ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! ¿Ya? Se ha muerto. Uno menos. ¡Madre mía, cómo pega! ¡Madre mía, qué chungo, macho! Agente de policía. Pero claro. Ese se come la granada. ¡Vaya! Aquí se la come. Yo le sigo pegando. Aquí sale. ¡Vaya atrás, mure! 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 ¡Cridente ceremonial mandado! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí! ¡Qué por aquí! ¡Eh! Aquí está lo del policía. ¡Dios! ¡Menos más, menos más! ¡Qué bien he pegado! ¡Venga! buena Isma, la granada se la lleva a puerta, la granada, ay que bien toma, y toma, vale vale, la policía esa la coges tú, perfecto saluda a los agentes, uno de cuatro, ah vale, pues aquí en la derecha hay otro si, aquí abajo, vale, ya tenemos a dos y aquí al fondo, si aquí al fondo hay otros dos, mira dos vale, vale, voy por ya entonces, antes de seguir por aquí este es aquí, vale, vale, este le sigo dando que bien, que bien Isma, no veo nada, pero bueno bien, 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 acá hay, perfecto vale, otro más vale falta agua, ¿eh? ¿y este? ¿dónde vas tú, carapán? fuera bueno, esa, nos queda uno si, aquí, está en portada, aquí aquí, aquí, míralo es que no, se ve una mierda están pegando ahí, no me ha dejado a ver, ahí, ahí a ver si le puedo tirar la granada uff, que bien, yo sigo zumbando, yo sigo zumbando ahí si, que no pare no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo toma bola de fuego, cabrón ahí está, ahí estamos vale, espérate Isma, porque yo creo que con los de estos que tenemos puedo recuperar vida y demás es que si no, puede ser, puede ser inventario espérate Isma, es que creo que ya una misión está hecha, ¿no? espérate, a ver, porque quiero ver valor ve, si es nivel consumible a ver, este no puede, vale, veis, bien, bien ¡eh! ¿qué? ¿eh? ¿qué está aquí? ¿este, tú? a ver, espérate potín agárate para mí y ese es para ti ajá estoy viendo a ver esto a ver, potín vale para la derecha Ismaelo yes, hay que bajar la escalera si con caudela bien, este ya está muerto perfecto bueno, no veo un carajo me cago y me meo ahí abajo está si si tres tres ahí 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 digo, como tengo la metralleta, digo, me quiero un poco así atrasado pero bueno que no consigo ver, tío es que es un rollo venga vale, vale uno menos aquí también, uno menos aquí tenemos una que hay que ayudar o el tramo menor pues la ayudamos venga, arriba botín ¿ya estás abajo ya? sí, estoy por las caderas aquí ya hay aquí uno bendito sea la virgen perfecto perfecto ahí ala ala ala, este ya me lo he cargado aquí sigo bajando otro diario, vale ajá bien, bien esta va a pegar toma, toma, toma perfecto botín negro no no ha muerto el tío ahora sí está muerto atrás ahí, ahí toma, toma yo sigo pegando yo sigo pegando yo sigo pegando no sé ni dónde pero bueno espera, venga que va a hacer el daño ahí que bien, que bien que bien no veo a mi tío pegar pero bueno no pasa nada no pasa nada está todo controlado otro creo te mando una ayuda uy, una hoplita menos vamos a ver presiona ayudamos ahí mmm braga blanca me acabo de convertir en Shishio Terremoto venga, va vale, aquí hay algo si, aquí ponen esto de aquí vale será aquí, no? reliquia para abrir esto vale derrota giganta ahí está me cago giganta que lleva la ropa un poquito apretadita eh, esos leggings son de de sordomu eh venga, vamos pero bueno como que funciona que funciona que funciona no funciona ni que funciona venga, y pim pam y pim pam hostia dios eh que mamo que viene tu demonio no sé por qué pero creo que romper los cristales esto si venga vale, pero es que cico sin peo una mierda ti a ver si pudiera si me pongo aquí y tiro quiero ver la super esta a ver a ver ha pasado no, quien tiene la supuesta que se pone a dar vueltas madre mía venga, venga coronel turdio ahí, ve exactamente voy así marcando más cristales toma, perra venga, venga toma, perra ahhh de la que no me da si era los cristales si venga, venga, venga por ella Isma la tra 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 cuando el payasa la ha dicho madre mía lo que se ha ganado venga, venga eh, los cristales si, si a ver menudo coñazo y esto que vamos a ver quiere bajar ahi, gracias a ver si pudiera coger esto gracias y si, venga venga tras 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 lo bueno es que hay una piedra si ahi esta tia venga ala ala au vamos a ver madre mía como pega tu la giganta esta venga ahi, ahi, ahi otra danada Venga, vamos Mira por mi Mira como corre Déjame No ve, no ve Ahí, 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 picándole Vamos, eh, vamos, eh Tras, 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 tras Giganta perra Vale Uf, vale Pues va por la mitad, eh Sí, venga, 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 poco a poco Au, au Venga, venga Perdona, chicos, pero se va a ver el vídeo un poquito más Pero bueno, no pasa nada No es culpa mía Bien, bien Qué juego de mierda Que no me quieren y nada Pero bueno, ahí tenéis la braga A la giganta esta Al, 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 que viaje me ha dado Venga, venga Cuando te ponga aturdido le da el R1 Se le quita El aturdimiento A ver, me ha Me había curado o algo, ¿no? Claro ¿Qué dices? Uh Cómo pega Venga, tía, tú Venga, por mí Toma, 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 toma Ahí, ahí Toma, 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 toma 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 Vuela Dale, ahí Toma 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 Otra ahí Yo no puedo Darle zumbo Pues te pego Déjame, amigo Toma Toma Ahora sí Vamos, vamos, vamos Irma, aquí está el CAE Toma 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 Tomas por culo A ver, botín de grupo Peto y peto Vamos, venga Un peto para ti y otro para mí Exactamente Lo veo bien A ver, me lo voy a poner ahora mismo Pues sí Yo también, compañero Vamos a ponérnoslo ahora mismo A ver Míralo Uh Me sube, me sube esto Esto no Sí, señor Esto tampoco Qué bueno, tío Y ahí, Mapotín Planos de restauración Que tal y cual Codicia Pues pa' ti Ahora con Wonder Girl Y más Vete, espérate Ah, no, vale Bien, bien, bien Montado, Wonder Girl, ¿no? Puebla que hay Ah, está bien Anda, animación Pues sí Ay, mentiroso Venga Ay, qué bien Que traje más muy bien Ay Uff Ay, qué bonito Toma, leones Binnocerontes ¿Qué hay de todo, tú? Mucho, mucho Hay jabalí, eh Anda, mira Ya, ha hecho magia Magia, potagia Ahora, sí, imagen ¡Ole! La de Anda Muy bien, muy bien Qué bueno Muy bien Pues bueno, imagen Yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Sí, lo podemos dejar por aquí Porque yo creo que se ha quedado bien, ¿no? Hasta bastante bien Yo digo, chicos Que hay totalmente gratis La historia Y que lo pilláis Que no vale un céntimo Y se puede liar bastante Así que Ismaelos Hasta ahora Vámonos, ¿no? Vámonos Venga, pues ya está Hasta luego, chavales Adiós Adiós Vámonos Vámonos Vámonos